A Japón, dos mandatarios de Corea del Norte, dos mandatarios de Corea del Norte y de Corea del Sur, cuatro reuniones prácticamente en poco tiempo porque están prometiendo en nada la cuarta, y un presidente de uno de los países visitando instalaciones militares que ellos prometen desmantelar. Esto tiene una dinámica impensada. Bueno, se ha dado en el pasado, ha habido reuniones entre líderes de ambas Coreas, tanto en el año 2007, sí, 2000 y 2007, perdón. Esas reuniones no progresaron. La comunidad internacional también ha visitado instalaciones, incluso ha habido desmantelamiento de instalaciones previas con el mandatario anterior, King John Hill. Entonces, si vos me decís, yo te diría que, y escuchando también al colega desde Bruselas, habría que tener un cauto escepticismo respecto de esta situación. Por un lado, yo pienso que es un proceso que se tiene que transitar, que es un proceso muy positivo, sobre todo para las dos Coreas, para la gente de Corea del Norte y de Corea del Sur. Porque ahí hay cuestiones humanitarias que son muy de fondo, familias separadas, ya desde la guerra de Corea que terminó en el año 1953, o sea, hace muchísimos años. Pero desde el punto de vista de la desnuclearización, ya es hablar, es palabras mayores. La desnuclearización es un proceso que se ha prometido en el pasado, pero que hoy día, o sea, para poder confiar en que esta promesa se haga realidad, tendría que ser en términos de que esta desnuclearización sea tanto total, verificable e irreversible, que serían los parámetros, ¿no es cierto? China, especialmente China. China conversó mucho con los Estados Unidos, incluso Estados Unidos en su momento reconoció el esfuerzo de China. En este ir y venir que tiene a veces Trump en la política internacional, dijo que nunca terminó de resolver el conflicto que le correspondía por una realidad regional a ellos. La verdad es que China estaba muy preocupada porque no quería misiles, o cuando menos más tropas o logística de los Estados Unidos en su, permítaseme el término, entre comillas, su patio trasero. Sí, en realidad lo que sucede ahí es que en estos momentos hay 28 mil efectivos de Estados Unidos estacionados en Corea del Sur. Y ya Moon Jae-in ha dicho que por más que se llegue a un arreglo y haya desnuclearización, no quiere que esos efectivos se vayan. Entonces, este es un punto clave también en cómo va a evolucionar la negociación, porque en definitiva Corea del Sur está bajo el paraguas nuclear de Estados Unidos, bajo la protección de Estados Unidos. Si hablamos de desnuclearización también tendría que renunciar a esa posibilidad. Sin duda Moon Jae-in es un pacifista y creo que los pasos que se están dando son muy positivos, pero estamos muy lejos todavía de hablar de que estas buenas intenciones se conviertan en hechos, yo creo. Irma. ¡Gracias! Laura Lee